Cholo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi queda Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas Acaso no fueron los blancos venidos de España Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tawalpa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga Quieres que me rían Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan Quieres que la risa me ensanche la cara Mientras mis hermanos viven en las montañas Como topos Escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan Quieres que me alegre Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Que me diga Yo te quiero Te idolatro Eres todo para mí Para mí Solito para mí Yo, 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 yo Quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Sin embargo Nada quieres Nada quieres Tú de mí Yo sí Yo te quiero Te idolatro Eres todo para mí Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Que me diga Yo te quiero Te idolatro Eres todo para mí Para mí Solito para mí Yo, 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 yo Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Sin embargo Nada quieres Nada quieres Tú de mí Yo sí Yo te quiero Te idolatro Eres todo para mí Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera tener Yo quisiera tener Tener un amorcito como tú Como tú Como tú Yo quisiera 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 tener Música Tú bien sabes que te quiero, porque me haces padecer Orgullo siempre es orgullo, nobleza es el amor Olvida tus pretensiones, dame un poquito de amor Dame una miradita, no me digas que no Dame una miradita, no me digas que no Tú serás mi palomita, yo seré tu palomar En mi castillo de amores, feliz serás junto a mí En el jardín de las flores, brillará tu sonreír Dame una miradita, no me digas que no Anda negra, eso quiero, un consuelo de tu amor Un abrazo, un besito de tus labios de coral Olvida tus pretensiones, dame un poquito de amor Dame una miradita, no me digas que no Dame una miradita, no me digas que no Vamos chinita, dame una miradita Tú serás mi palomita, yo seré tu palomar En mi castillo de amores, feliz serás junto a mí En mi castillo de amores, feliz serás junto a mí En el jardín de las flores, brillará tu sonreír Dame una miradita, no me digas que no Dame una miradita, no me digas que no Anda negra, eso quiero, un consuelo de tu amor Un abrazo, un besito de tus labios de coral Olvida tus pretensiones, dame un poquito de amor Dame una miradita, no me digas que no Dame una miradita, no me digas que no Dame otra mirada, yo seré tu palomita Dame una mirada, no me digas que sí Dame una miradita, no me digas que no Dios me digas que tu aprende Dame una mirada, que no me digas que no Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre muy triste y soy osando Decíame hijo mío llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer formé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Arriba provinciano Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Hablando se entiende la gente gaga Y luego se queda todito en bla 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 que sube Bla 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 que baja Con todo se ríe, de todo se raja Anda por las calles de la capital Un hombre decente con pinta de tal Todo lo promete, pero nada da Y es candidato, y es candidato con su bla 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 Hay un mozalbete que va prometiendo Casarse con todas a las que va viendo Y el truco lo ha hecho diez veces papá Pero de casarse puro bla 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 Y que dices de ese que ofrece un empleo Y te saque el alma con su palabreo Desde lo que ofrece hasta lo que da Lo que quede solo puro bla 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 Y después de todo, todo quedará En que también esto solo es bla 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 Ten cuidado Cholito con el cuento del bla 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 Y a los finales Todo quede en puro bla 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 Hay un mozalbete que va prometiendo Casarse con todas a las que va viendo Y el truco lo ha hecho diez veces papá Pero de casarse puro bla 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 Y que dices de ese que ofrece un empleo Y te saque el alma con su palabreo Desde lo que ofrece hasta lo que da Lo que quede solo puro bla 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 Y después de todo, todo quedará En que también esto solo es bla 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 Música Música Yo sé que has de vivir pensando en la maldad que conmigo cometiste Ese daño tanto el que me hiciste mujer no lo perdonaré Me culpaste de algo que nunca cometí Ese remordimiento no deja un comento que vivas en mi mar Me culpaste de algo que nunca cometí Ese remordimiento no deja un comento que vivas en mi mar Lamento haberte amado desparencia, aquel cariño Y maldigo el momento en que te conocí Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad Víbora, ese nombre te han puesto en mi mar Lamento haberte amado desparencia, aquel cariño Y maldigo el momento en que te conocí Víbora, ese nombre te han puesto Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad Amor de guardia civil mi prima no quiere tener Amor de guardia civil mi prima no quiere tener Porque con bomba, con palo, con pito Dice no sabe querer Porque con bomba, con palo, con pito Dice no sabe querer Por eso mi prima quiere amor de municipal Por eso mi prima quiere amor de municipal Porque con multa de carne de fruta gordita la de tener Porque con multa de carne de fruta gordita la de tener Así es que nada con guardia, ¿no? Guardia pues tira mucho palo Amor de guardia civil mi prima no quiere tener Amor de guardia civil mi prima no quiere tener Porque con bomba, con palo, con pito Dice no sabe querer Porque con bomba, con palo, con pito Dice no sabe querer Por eso mi prima quiere amor de municipal Por eso mi prima quiere amor de municipal Porque con multa de carne de fruta gordita la de tener La meto y la saca, la vuelve a meter Al calabozo del porvenir Por eso mi prima no lo quiere ver Y él con su palo quiere corregir La meto y la saca, la vuelve a meter Al calabozo del porvenir Por eso mi prima no lo quiere ver Y él con su palo quiere corregir Con Tamana Con Tamana Tus mujeres bellas Manojo de estrellas Todo lo engalanas Del cielo estelar Con Tamana Tus mujeres bellas Manojo de estrellas Todo lo engalanas Del cielo estelar Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Con Tamana Mis cantares Somosana Por los dulces lares que hay en tu ciudad Ninfa sin paridad Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Con Tamana Mis cantares Somosana Por los dulces lares que hay en tu ciudad Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Ninfa sin paridad De la fuente bosque o río Ni en invierno ni en el estío Pierden verdad Pería ... ... ... ... Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada De Oxamarca soy señores De Oxamarca soy señores Al estar con mi familia Al estar con mi familia Se alegra mi corazón Amiguito Lucifer Amiguito Lucifer Amiguito Lucifer Y un regalo te voy a hacer Y un regalo te voy a hacer Lo voy a llevar a mi suegra Lo voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer Pa' que sea tu mujer Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus sueños Si no lloran tus sueños Llorará tu corazón Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus sueños Llorará tu corazón Que bonita muchachita Que bonita muchachita Que bien le asiente el vestido Que bien le asiente el vestido Se lo juro por mi madre Se lo juro por mi madre Que no está como ha nacido Que no está como ha nacido Yo me he casado contigo Yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo Por no dormir en el suelo Y ahora me saléis diciendo Y ahora me saléis diciendo Que la cama es de tu abuelo Que la cama es de tu abuelo Matarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus sueños Si no lloran tus sueños Llorará tu corazón Matarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus sueños Si no lloran tus sueños Que no llorará tu corazón Matarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus sueños No lloran tus sueños Y tú me vas a hacer Un palacio Que no lloran tus sueños Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos y marionetas parecían como diciendo al compás Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos y marionetas parecían como diciendo al compás ¡Qué! Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, poner a la letra Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera un arlequín ¡Sí! Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquita de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás ¡Sí! Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Y en efecto una pipitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera un arlequín ¡Sí! Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Hágame la pipitita, pipitita, pipitita Hágame la pipitita, no me la jales más Quisiera yo decirte en este bar Todo lo que se ha dicho con amor Quisiera ser poeta y denigarte Ay, todita mi emoción e inspiración Quisiera ser poeta y denigarte Ay, todita mi emoción e inspiración Quisiera ser autor de los compases Y aquel hermoso bal que dice así Porque ha desenterrado a mi alegría Y has hecho más aulas puesto en ti Dios tiene que premiarte porque tú curaste mi almerita No quiero que tú sufras por mi amor Que nada te ofrecio Yo no quiero, Señor, no quiero No quiero verla triste que me parte el corazón Yo te ruego, Señor, te ruego Te ruego la bendigas por su noble corazón Bendice la Señor No quiero verla triste que me parte el corazón Así es, compadre Quisiera ser autor de los compases Y aquel hermoso bal que dice así Porque ha desenterrado a mi alegría Y has hecho más aulas puesto en ti Porque ha desenterrado a mi alegría Y has hecho más aulas puesto en ti Dios tiene que premiarte porque tú curaste mi almerita No quiero que tú sufras por mi amor Que nada te ofrecio Yo no quiero, Señor, no quiero No quiero verla triste que me parte el corazón Yo te ruego, Señor, te ruego Te ruego la bendigas por su noble corazón Ya pues, Cholito, pantalón blanco Acércate a mí a la rueda Allá voy si no me caigo Y si me caigo resbalo Guache Y voy a ella Yo también, compadre Toda la vida Tiene que ser Cholito, pantalón blanco Botones en la cintura Botones en la cintura Cholito, pantalón blanco Cuando te piden dos reales Te da frío y calentura Te da frío y calentura Cuando te piden dos reales Gracias a Dios que ya tengo Remedio pa' la pobreza Remedio pa' la pobreza Gracias a Dios que ya tengo Alzar los ojos al cielo Quisiera ser pajarito con las alitas azules Quisiera ser pajarito con las alitas azules Para, para vivir divertido Para vivir divertido sábado, domingo y lunes Para vivir divertido sábado, domingo y lunes Que dichosas son las pulgas Que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura A gozar de la noche a la mañana Que dichosas son las pulgas Que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura De la noche a la mañana Que dichosas son las pulgas que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura de la noche a la mañana Pulguita, pulguita dichosa Si te pica no te rasques ni te enojes mi cholita Porque puede ser tu cholo disfrazado de pulguita Gracias y ser, tremenda pulga Quisiera ser pajarito con las alitas azules Quisiera ser pajarito con las alitas azules Para, para vivir divertido sábado, domingo y lunes Para vivir divertido sábado, domingo y lunes Que dichosas son las pulgas que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura de la noche a la mañana Que dichosas son las pulgas que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura de la noche a la mañana Que dichosas son las pulgas que se suben a tu cama A gozar de tu hermosura de la noche a la mañana Déjala, que tiene corazón de piel No me dejes, yo te dije muchas veces No te vayas, te rogué con gran paseo Pero tú te creíste importante Y traicionaste a tu propio corazón Soy hermosa y muy joven, me dijiste Y no he nacido para esclava de un hogar Y arrojándome aquel aro tan sagrado Te marchaste por el mundo a rodar Pensé yo muchas veces Vengarme de tu infamia Pero Dios es muy grande Y nunca me dejó Sufrí por tu cariño Recé para que vuelvas Ni el llanto de una madre Te pudo conmover ¿Dónde está tu juventud? Ya se fue tu gran amor Ahora solo eres Una ficha sin valor Hoy de nuevo te he encontrado en mi camino Y tú me ofreces nuevamente tu querer Yo te digo con franqueza y mucho orgullo Que tu sitio ya lo tiene otra mujer Yo te digo con franqueza y mucho orgullo Que tu sitio ya lo tiene otra mujer Pensé yo muchas veces Vengarme de tu infamia Pero Dios es muy grande Y nunca me dejó Sufrí por tu cariño Recé para que vuelvas Ni el llanto de una madre Te pudo conmover Arriba esa marinera Cuidado con el gallo giro Que la Gisenco lo mata Dices que no me quieres Cholita ya me has querido Dices que no me quieres Cholita ya me has querido Y ya no tienes remedio Cholita lo sucedido Gallo viejo con el ala mata Si quieres que yo te quiera Anda derecho Si quieres que yo te quiera Anda derecho Y no como el gallinazo Cholita de techo en techo Y no como el gallinazo Cholita de techo en techo Huelga tu saco en la percha Y el zapatito en la estaca Cuidado con el gallo giro Que la Giseco lo mata Huelga tu saco en techo en techo en techo Quisiera ser gatito negro Para entrar por tu ventana A ti te hiciera ñau ñau mamita Y a mi suegra la arañara Vamos avanto Llores a guitarra al barito Siempre voy a la Giseco Dices que no me quieres Cholita ya me has querido Y ya no tienes remedio Y ya no tienes remedio Cholita lo sucedido Y ya no tienes remedio Cholita lo sucedido Si quieres que yo te quiera Anda derecho Si quieres que yo te quiera Anda derecho Y ya no tienes remedio Y ya no tienes remedio Huelga tu saco en la percha Y el zapatito en la estaca Cuidado con el gallo giro Que la Giseco lo mata Huelga tu saco en la percha Y el zapatito en la estaca Cuidado con el gallo giro Que la Giseco lo mata Música Me cuenta un amigo que tú andas diciendo que nunca fui dueño de tu corazón Me cuenta este amigo que hoy vives de noche y muchos amores están a tus pies No siento despecho ni quiero yo herirte tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es hoy un pasado y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás Serás mimada muy cotizada pero tú al cielo no mirarás Con que locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuanto tendría puse en tus manos pero era poco tú quieres más Tendrás alhajas y abrigos de armiño pero un cariño Eso jamás No siento despecho No siento despecho ni quiero yo herirte Tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es hoy un pasado y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás Serás mimada muy cotizada pero tú al cielo no mirarás Con que locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuanto tendría puse en tus manos pero era poco Tú quieres más Estoy perd listen идеia y hasta mi vida te la ofrecí Tú puedes que te la ofrecí Tú puedes que la ofrecí Si está perdonado el corazón pero no muy cómodo Tú puedes hacer el corazón pero no me ha quedado Mi fiel amistad Tú puedes hacer el corazón pero no me ha quedado Tú puedes lo mejor Vo recuerda tú puedes que se har Tú puedes irte Tú puedes hacer el corazón pero tú puedes creer Se agigantan las quimeras de mis sueños si me pierdo En el loco torbellino de las penas que viví Y se agrandan como negras mariposas mis recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición Hoy yo sé que no me miras, hoy yo sé que no me tocas Que me muero lentamente de tus besos por lo ser Y no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, ay yo no sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sienta de otros labios en los tuyos el resquemor A deberse en tus pupilas reflejarse vagamente El embrujo de otro tiempo y el encanto de este amor Del más bueno, del más casto, del más puro, del más santo Del que te encontró candores y ansiedades de niñez Del que solo harás memorias cuando sepas que la muerte Va cambiando tu blancura, tu blancura en validez No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas Marcharé a la perdición Marcharé a la perdición O no me dejes solitario, chavalo, chavalo, chavalo En tu familia Me dejes solitario Y en tu familia Ya me dejes solitario En tu familia Y en tu familia O ten Asia Teresita, tus mejillas están húmedas Por las lágrimas brotadas de tu noble corazón Has llorado por la exigencia de un mal hombre Que ayer tuvo tu cariño por una vaga ilusión Desde entonces despertaron esos ojos Porque bien te diste cuenta de su mala intención Pero el necio al cruzarse en tu camino Por maldad o por despecho lo que nunca él alcanzó Pero estas consecuencias la pagan los hombres hoy Por aquel insulto de hombre que no tuvo corazón No confundas las ideas Teresita sin haber razón Porque si eres como este ya no encontrarás Pero estas consecuencias la pagan los hombres hoy Por aquel insulto de hombre que no tuvo corazón No confundas las ideas Teresita sin haber razón Porque si eres como este ya no encontrarás Teresita, tus mejillas están húmedas Por las lágrimas brotadas de tu noble corazón Quiero, quiero, quiero que tú me digas si me recuerdas mujer Porque tú bien sabes que mi alma es toda todititita de ti Así, 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 así te quiero yo a ti Porque eres mi encanto, mi única ilusión Quiero, quiero, quiero que tú me digas si me recuerdas mujer Porque tú bien sabes que mi alma es toda todititita de ti Así, 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 así te quiero yo a ti Porque eres mi encanto, mi única ilusión Por tu mirar simpático tú me tienes enloquecido y de mí Eres tú mi gloria, la más bonita que he conocido yo en ti Por tu mirar simpático tú me robaste la quietud Eres tú pues la causante para ser la dueña de mi corazón Por tu mirar simpático tú me tienes enloquecido y de mí Eres tú mi gloria, la más bonita que he conocido yo en ti Por tu mirar simpático tú me robaste la quietud Eres tú pues la causante para ser la dueña de mi corazón Por tu mirar simpático tú me tienes enloquecido y de mí Eres tú mi gloria, la más bonita que he conocido yo en ti Por tu mirar simpático tú me robaste la quietud Eres tú pues la causante para ser la dueña de mi corazón Por tu mirar simpático tú me tienes enloquecido y de mí Eres tú mi gloria, la más bonita que he conocido yo en ti Por tu mirar simpático tú me robaste la quietud Eres tú pues la causante para ser la dueña de mi corazón Cielo serrano, como te añoro, como recuerdo tu limpio tul Te siento lejos, lejos muy lejos y este año triste tu claro azul Cielo serrano, testigo hermano De mis ensueños, de la niñez Volver quisiera a contemplarte Ser en humilde, sin altivez Porque no lanzas contra el cobarde Que explota el indio, tu maldición Y con tus rayos, terminas todo Vicios, riquezas y explotación Cielo serrano, sereno y claro Mudo testigo de eternidad Hay quien pudiera llegar al fondo De tu insondable inmensidad Tú que eres bello, porque eres bueno Porque no sabes de distinción Como consientes bajo tus plantas Que la injusticia siembre el dolor Tú que cobijas bajo tu manto Al pobre humilde y al gran señor Porque es que dejas indiferente Que el vino explote al trabajador Porque es que dejas indiferente Que el vino explote al trabajador ¡Ay! No, no, no Vida mía, alma de mi alma Hoy te canto lo mejor de mi canción Enamorado, enamorado de ti estoy Eres mi dicha, eres mi cielo, eres mi luz Desde aquel día que nos quisimos Nunca tuvimos una triste decepción Que nada empañe nuestra gran felicidad Linda norteña, tesoro mío, flor del Perú María Esther, María Esther Qué lindo nombre tienes por Dios María Esther, María Esther Me tiene fascinado su amor María Esther, María Esther Pura esa de mujer Tu alma cariñosa, tu gentil figura Robo mi querer María Esther, María Esther Qué lindo nombre tienes por Dios María Esther, María Esther Me tiene fascinado su amor María Esther, María Esther Pura esa de mujer Tu alma cariñosa, tu gentil figura Robo mi querer Arriba María Esther María Esther, María Esther Tu alma cariñosa, tu gentil figura Robo mi querer María Esther, María Esther Qué lindo nombre tienes por Dios María Esther, María Esther Me tiene fascinado tu amor María Esther, María Esther Pura esa de mujer Tu alma cariñosa, tu gentil figura Robo mi querer Lo que te despedida, lo que te despedida Tu alma cariñosa, tu gentil figura Lo que te despedida Lo que te despedida A estrés, tu gentil figura Que tu entera A estrés, tu gentil figura Que tu entera Tu tende a despedida La mestre, tu gentil figura Hermana turística Lo que te despedida Tu vientre A ti, mi corazón, ternura mía, mi eterna adoración, mi alegría Eres para mí, María Albertina, la luz divina del firmamento, la virgencita del pilar Eres para mí, María Albertina, la luz divina del firmamento, la virgencita del pilar Oh, mi bello ángel celestial, capullito botón de oro de mi alma herida Tu sonrisa es un tesoro a mi triste vida Capullito botón de oro de mi alma herida Tu sonrisa es un tesoro a mi triste vida Eres el alma de mi alma, la misma vida de mi vida Eres la fuente de mi dolida inspiración Eres el alma de mi alma, la misma vida de mi vida Eres la fuente de mi dolida inspiración A ti, mi corazón, ternura mía Mi eterna adoración, mi alegría Eres para mí, María Albertina, la luz divina del firmamento, la virgencita del pilar Eres para mí, María Albertina, la luz divina del firmamento, la virgencita del pilar Oh, mi bello ángel celestial, capullito botón de oro de mi alma herida Tu sonrisa es un tesoro a mi triste vida Capullito botón de oro de mi alma herida Tu sonrisa es un tesoro a mi triste vida Eres el alma de mi alma, la misma vida de mi vida Eres la fuente de mi dolida inspiración Ahora tú Eres el alma de mi alma, la misma vida de mi vida Eres la fuente de mi dolida Inspiración Siente inmensa pena mi pobre alma Y es porque te ausentas de mi lado Ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te he esperado Bien está sufrir algo en la vida Pero no por eso has de enfermarse Ya no puedo más No quiero sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más No quiero sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Y tu presión la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contentar Tus manos de azucena acariciar Y luego hasta que muera Poderte besar Quisiera yo a tu lado estar Y tu presión la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contentar Tus manos de azucena acariciar Tu labio original de besar Y luego hasta que muera Poderte besar De rico Falsecito añejo Pero sabrosito Todo lo añejo es bueno Siente inmensa pena mi pobre alma Y es porque te ausentas de mi lado Ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te esperaba Tienes que a sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermar Ya no puedo más No quiero sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más No quiero sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Y tu presión la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tus manos de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte besar Quisiera yo a tu lado estar Y tu presión la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contentar Tus manos de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte besar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Tus labios virginales besar Tus labios uingres Tus labios認 LAKE Tus labios vend learned Tus labios